Venga chicas, venga chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Eso es mi papi, lo sentimos aquí Está el sueño que se vuelve así Y queda en pie, la derecha, 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 derecha Un, dos, tres Y queda en pie, la derecha, 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 derecha Un, dos, tres El que nos bajaremos en compás Bailaremos en descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y descargar Y queda en pie, la derecha, 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 derecha Un, dos, tres Y llega en pie, la derecha, 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 derecha Y queda en pie, la derecha, 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 derecha